Biografía de Daniel Urresti Daniel Belisario Urresti, el ERA, nació en el distrito y provincia de Huancabamba, departamento de Piura, el 25 de agosto de 1956. Es un general retirado del ejército y actual congresista de la república que en las últimas elecciones congresales extraordinarias fue el legislador más votado y se convirtió en la palanca de Podemos para tener una bancada. Antes de llegar al parlamento se desempeñó como gerente de seguridad ciudadana en la municipalidad de Los Olivos. En el estado ocupó el cargo de alto comisionado contra la minería ilegal y luego fue ministro del interior durante el gobierno de Ollanta Humala. Como ministro del interior implementó la compañía de inteligencia táctica operativa urbana de la Policía Nacional, conocido como Grupo Terna. De este modo obtuvo gran exposición en los medios de comunicación. El 2015 presentó su candidatura a la presidencia de la república por el entonces partido oficialista, Partido Nacionalista Peruano. Sin embargo, la organización política retiró su postulación en marzo del 2016. Tras renunciar a la militancia del Partido Nacionalista Peruano, se unió a Podemos Perú, organización con la que postuló a la alcaldía de Lima en los comicios de 2018, quedó en segundo lugar después de Jorge Muñoz. Es un político muy activo en las redes sociales, las cuales utiliza para exponer su propuesta de gobierno, basada en cinco pilares, salud, empleo, educación, seguridad y economía digital. En 2009 Urresti empezó a ser investigado por el Poder Judicial por su presunta participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos y la tentativa de asesinato del periodista Eduardo Rojas Arce, hechos ocurridos el 24 de noviembre de 1988 en Erapata, Huanta, Ayacucho. En ese entonces Urresti era capitán del ejército y se desempeñaba como jefe de la sección de inteligencia S2 de Castro Pampa, Huanta, Ayacucho y habría comandado la patrulla del ejército involucrada en dicho asesinato. La plancha del Partido Podemos Perú está liderada por Daniel Urresti como candidato a la presidencia, María Teresa Cabrera como primera vicepresidencia y Wilbert Portugal a la segunda vicepresidencia. Biografía de Daniel Urresti